Dancin' on the beat Recuperando la inocencia que un día perdí Perdiéndole la paciencia que un día gané Débiles luchando pa' sobrevivir Porque no siempre el más fuerte ha de vencer El juego es algo duro y no voy a jugar Pero sé que apotar, apotaré a mi piel No tengo miedo a que me pueda quemar Moriré luchando como lo planeé Que el viento me guíe muy lejos de ti Deja que me tome y voy a respirar Si corté cadenas no es pa' verme aquí Dejaré mi miedo y me echaré a volar Y es que aunque vuelva sé que volveré Recuerdos en mí siempre me traerán Es una larga costura en mi piel Que encierra pedazos de una oscuridad Persiguiendo los más para soledad Si encuentro lámparas todos vendrán Siempre ha sido así y no cambiará Porque cuando ya no brilla aquí nadie estará Oye, ve, contémplame Hoy ya me encuentro listo pa' zarpar Ya me paso y multiplicaré El éxito en aquel que por mí no dio nada Oye, ve, contémplame Hoy ya me encuentro listo pa' zarpar Ya me paso y multiplicaré El éxito en aquel que por mí no dio nada Me considero débil si hablamos de fallas O digamos que soy ágil derribando vallas Pero ya no me equivoco desde que él se fue No sé lo que es perder Porque ahora el viejo me acompaña Moriré siendo un artista Amateur sin dinero Si me piden que en la pista No deje mi cora entero Llevo fuego dentro en vista Que se acerca un fuerte invierno Transformo como alquimista En oro todos estos textos A mí no existen metas en esta puta vida Al no seguir las reglas Los límites derribas Dicen que sentir el viento Es libertad para tus alas Duda de la libertad Aunque el viento te choque en cara Porque yo me siento libre Aunque no corra bien Tú no necesito a nadie que dé libertad Si solo soy yo que maneja mi tiempo Nadie a mí me va a decir Pa' dónde caminar Oye, ve, contémplame Hoy ya me encuentro listo pa' zarpar Ya me paso y multiplicaré El éxito en aquel que por mí no dio nada Oye, ve, contémplame Hoy ya me encuentro listo pa' zarpar Ya me paso y multiplicaré El éxito en aquel que por mí no dio nada Y es que aunque vuelves ya que volveré Recuerdos en mí siempre me traerán Es una larga costura en mi piel Que encierra pedazos de una oscuridad Persiguiendo luz más para soledad Si encuentro lámparas todos vendrán Siempre ha sido así y no cambiará Porque cuando ya no brilla Aquí nadie estará Oye, ve, contémplame Hoy ya me encuentro listo pa' zarpar Ya me paso y multiplicaré El éxito en aquel que por mí no dio nada Oye, ve, contémplame Hoy ya me encuentro listo pa' zarpar Ya me paso y multiplicaré El éxito en aquel que por mí no dio nada San Sánchez contra Gómez Como Guerrera contra Caber Como Chávez contra Mendes Y el resto de ciudadanos de la producción mexicana ¡No, México!